En ISAREP hemos continuado trabajando por el bienestar de los peruanos y peruanas desde el primer día de la emergencia sanitaria. En este contexto nos adaptamos para seguir generando esas conexiones que inspiran con las diversas comunidades, nuestros proveedores, los clientes, los contratistas, entidades del estado y colaboradores. En el mes patrio nos sentimos orgullosos de nuestro aporte al país. A través de esta contribución hemos podido beneficiar a las personas afectadas por la COVID-19 a través de la campaña Todos Somos Uno. Desde el Frente de Salud decidimos apostar por el talento peruano, apoyando la investigación, desarrollo y producción de los ventiladores mecánicos MASI y la primera prueba molecular rápida del país. En alianza con la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Cayetano Heredia se han logrado estas innovaciones en el sector salud que beneficiarán a millones de peruanos y peruanas, quienes podrán detectar de forma más económica y rápida si son portadores de COVID-19 y así evitar más contagios. También realizamos la donación de protectores faciales para los hospitales de emergencia de Villa El Salvador y 2 de Mayo, que serán de mucha ayuda para el personal de salud, quienes están en la primera línea de defensa ante esta enfermedad. Además llevamos apoyo alimentario y sanitario a las comunidades de nuestros proyectos, Conexión Jaguar, Huertos en Línea y Jardín Medicinal, en las regiones de San Martín, Ucayali, Trujillo y Lima. De esta forma podrán continuar con sus actividades diarias. Y esto ha sido posible gracias a nuestros aliados en campo y de instituciones que se sumaron a la lucha. Igualmente, brindamos ayuda humanitaria a comunidades de nuestra área de influencia directa e indirecta. Sabemos que el impacto en sus medios de vida ha sido muy fuerte, por ello promovimos la instalación de ollas comunes y entrega de kits alimentarios. En ISAREP invitamos a todos y todas a sumarse a la batalla frente a la COVID-19. Porque ahora más que nunca, si somos conscientes de que todos somos uno, hay conexión.